El mundo evoluciona rápidamente y en los últimos años han surgido nuevas opciones de licenciaturas en todas las áreas profesionales. Esto es lo que se conoce como carreras del futuro, es decir, aquellas que se mantienen actualizadas y que integran la tecnología, la digitalización y la automatización con un perfil creativo, emprendedor y global. De acuerdo a un estudio del Observatorio Laboral en conjunto con FORTS México, las tendencias del futuro profesional en nuestro país para 2025 estarán en áreas como Ingeniería Informática, Desarrollo de Software, Análisis de Datos, Mercadotecnia y Entretenimiento Digital, Energías Renovables, Comercio Electrónico, Distribución y Logística, Psicología y Recursos Humanos. Para poder trabajar en cualquiera de estas áreas, debes formarte con los programas educativos más actualizados y con tecnología de primer nivel. Por ello, la Universidad de Anahuac cuenta con dos campus de vanguardia en el estado, en donde encontrarás una infraestructura y tecnología inigualable, profesores altamente capacitados y planes de estudio diseñados para desarrollar en los alumnos habilidades como liderazgo, emprendimiento, pensamiento crítico y proactividad. ¿Te gustaría conocer las carreras que la Universidad Anahuac Veracruz tiene para ti? Haz clic en el link de la descripción y conoce más sobre las carreras del futuro en México y en el mundo.